Continúan echando la carne al asador los candidatos a la diputación local por el Distrito 11, tras las campañas que efectúan en las diversas colonias donde siguen escuchando las inquietudes de las personas y a la vez asegurando cumplir con sus ejes de trabajo. En torno a esto, la candidata diputada local por el Distrito 11 de la coalición Va por Quintana Roo y de los partidos PAM-PRD, Estefany Alejandro, reconoció la labor realizada por los profesores en la isla de las Golondrinas, comprometiéndose a legislar para mejorar sus condiciones laborales y puedan desarrollar su actividad en beneficio de los alumnos. Si queremos ir rápido, vayamos solos, pero si queremos llegar lejos y con buenos resultados, vayamos juntos de la mano, expresó la candidata a la diputación del Distrito 11 por el Partido Más, Margarita Vázquez Barrios, durante el recorrido que hizo casa por casa por el rancho La Esperanza, quien afirmó que al Congreso no llegará sola, sino de la mano con la comunidad que respalda y con la que trabajará conjuntamente en beneficio del Distrito, con propuestas claras e enfocadas a las necesidades que les han presentado las familias cozumeleñas. Admiro el trabajo que realizan las y los profesores por su compromiso con la educación y contribuir en el desarrollo de los niños y jóvenes, expresó el candidato de Morena a la diputación local Renan Sánchez Tajonar, en el marco del Día del Maestro, quien enfatizó que su cariño al sector educativo es desde niño, pues su mamá fue maestra. Por eso, al reunirse con los maestros, dejó en claro que si el voto le favorece, el próximo 5 de junio atenderá las demandas de ese sector, principalmente a los ya jubilados. Por su parte, Javier Cetina González, candidato a la diputación por el Distrito 11 por el PRI, dijo, vamos trabajando muy fuerte, caminando, haciendo el trabajo que debe ser, contacto directo con el ciudadano, ganándonos su confianza, vamos avanzando y cumpliendo con todo lo programado y me parece que con los mejores resultados. Durante la busca del voto en los cruceros de circulación vehicular, la abanderada por el partido Movimiento Ciudadano y bien Winnington, acompañada por José Luis Pech Vargas, candidato a la Gobernatura del Estado, tocaron el tema que para las islas de Quintana Roo se creará un sistema de transporte marítimo estatal, con el cual se brindará un servicio a precios accesibles y que atienda con eficiencia tanto las necesidades de la población local como de los turistas.